El 2022 fue un año lleno de noticias y en esta cuenta usted siempre se mantuvo bien informado. Pero antes de iniciar el nuevo año es importante que echemos un vistazo a los principales sucesos que acapararon titulares en la República de Panamá. Y para ello pasamos de inmediato con nuestro corresponsal Anel Grimaldo, quien tiene un rápido resumen de todo lo acontecido. Anel, cuerega, dale rápido de una. ¡Verdad! Los ánimos se caldearon cuando en la fila para retirar los boletines, madres de familia denunciaron Juega Vivo. ¡Ay, santo! Y no es de extrañarse que en la institución se diera un evento como el que se dio penosamente en la tarde, en el día de ayer. No es de extrañarse. No es de extrañarse. ¡Para ello no! ¡No es pecado! ¡Nada! Ya ustedes saben que eran cursos de cachimetría. Fíjense palinares. O sea, esto es una burla. Ser exacto, más de 5.000 personas fueron detectadas en el balneario de Cabobré y el Oasis en Panamá Oeste, incumpliendo las medidas de bioseguridad. Este medio de la cuarta ola por el COVID-19. Ya lo pusimos por escrito. ¿Qué cosa voy a decir? Que la licencia con sueldo renunciaba. Pero eso se tiene que hacer porque este país tiene ley. Pero para que se salva de culebra, de picar de culebra, y salvarle la vida. ¿Cuántos picados de culebra ha tenido usted que salvarle la vida con su gasto de movilización? ¡Vaya al hospital! Por instrucciones del presidente Laurentino Nito Cortizo, nos ha permitido que la Feria Chorrera continúe con cierta condición. Padres y madres de familia, recuerden en esta semana que le van a comprar todo lo que le falta a sus hijos o a sus hijas. Recuerden comprarle un flash, eso de a dólar, de a dos dólares, para que no se suban a los buses de hondo. Aprovechen este año escolar para que les vaya muy bien y tengan una buena carrera. Yo se lo digo porque mi papá no pudo, pero yo sí voy a poder. ¡Pau! No cumple nadie en cuanto a la medicina. Ni acodejo, ni mes, nadie cumple en este país. Está en el garete. Acerca de estos mafiosos de la medicina en el país. Porque esa mafia tiene en sus bolsillos a diputados, a políticos, a líderes, entre otras cosas. Pero eso es lo que tenemos que acabar en este país. Que le dieron 10 balboas de aumento, que eso no sirve ni para comprarse un buen café todos los días. Si no trabaja, está botado. Y eres un florero. Soy una mujer armitaña. Odio el hombre a lado mío. Está bien, buenas personas y todo. Pero no me gusta ni un hombre, todo mío al lado de un hombre, porque no me gusta que me esté sobando, ni tocando, ni besando. Nada de esa porquería. ¿Qué tan efectiva es la educación en la UNACHI? Sabemos, se gasta 4.600 dólares aproximadamente por estudiante. La Universidad de Panamá, 3.300. Y la Universidad de Panamá está mucho mejor calificada que la UNACHI. Los muchachos de nuestras escuelas oficiales públicas, se la tienen que ver con los muchachos de las escuelas particulares. Ya yo estoy cansado de que en todos esos exámenes internacionales, nuestros estudiantes, salgan mal. Les habla Nito Cortizo, el hijo de una maestra santeña que llegó hasta sexto grado. ¿Por qué no vas y haces a otros corredores? Yo se lo voy al alcalde y él no viene. Pero me parece que es una falta de respeto. No responde las preguntas y me voy a otro tema, entonces yo me siento irrespetada como comunicadora. Así de simple. A Memoqui, el día que lo coiga, en cualquiera fiesta, y que suenen los timbales, y que chupa los patacones, el cabechi palpecao, porque le voy a dar su tanda, le voy a meter nudillos. A la honorable diputada Mayín Correa Delgado. En Chorrera llueve, acá en San Miguelito Villalucre, la policlínica Susana Jones no escampa, y me muestro de inmediato las imágenes a esta hora. La asegurada con la que estoy en estos momentos, que llegó a las 1 y 45 de la mañana, que hay personas desde las 3 de la tarde de ayer. Me acabo de encontrar a Sofía, allá afuera de la casa de mi papá. Somos amigos, pero Sofía quiere que yo me la coja, yo le estoy diciendo, yo me acerqué a Jesús, Sofía. Por favor, ayúdame. Ahorita mismo tengo, estoy sangrando de la mano y el brazo, porque esta mujer se me arrebató. Afortunadamente pararon dos autos que vinieron a socorrer. Esta coalición se ha llamado coalición Vamos. Vamos a rescatar la asamblea y los gobiernos locales. Mira, cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese deseo. Y no venimos a llevar promesas inconclusas ni promesas falsas, venimos del trabajo. Por dos semanas, unas 7 personas serán capacitadas para el proceso de recolección de firmas digitales, como la siguiente fase en la revocatoria de mandato al alcalde capitalino José Luis Fábrega. Me cago al marisco, los voy a ver a todos comiendo, chupándose los deditos. Los voy a ver a ustedes, que yo los voy a invitar. Como yo quiero saber, como yo voy a entrar a mi casa ahora, mía, eh. Vine para Chanti porque me van a dar la llave. Mercado de valores. Estar listo. ¡Oscuridad total! No puede ser que una persona, una persona, sin tener ningún fundamento legal, venga a desconocer los más de 173 mil votos que nos dieron. Pero vivimos en democracia. Estar la gente activa recogiendo su pinta. ¡Yeyo! Yo tiene de boca de toro. Yo pagué 210 dólares en pasaje. En mayo, las cosas se nos han ido de las manos. Agradecemos su comprensión. ¿Qué sabes del motiverso? Esto es una falta de respeto. La huega va. No es por mí. La huega va porque la... La huega va porque la huega va porque la... La huega va porque la huega va porque la huega va. Y nosotros vamos a pasar. El jugador la chula madre. Uye que viene poco. ¡Huera puta! Leudentino Nista Cortizo. Es un juegón. Vive la entrete. Peace. Peace. Entonces no podemos seguir con ese discurso barato De la bendita pandemia Pidiendo millones de dólares Y no damos respuesta Y aquí va mañana Si el presidente de la república No dice que viene a la ciudad de Colón A conversar con las diferentes organizaciones Nos vamos a la calle Y los seguirá combatiendo uno por uno La misma presidencia La misma vaina que Colón Con un poco de gente vaga Soy colonel Al diablo los perreres Al diablo los panameñutas Y al diablo los siríes Al diablo con los partidos políticos Saluda Anel Sabemos que Anel es un perfecto profesional Que sigan eso Que nosotros nos reímos Hay veces uno está metido en estas cosas Y no hay tiempo para reír Y te saca la risa Sí, claro que me saca la risa Ay, 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 ay Ay, Dios mío Ay, espérate, güey Corre, corre Mierda, corre, corre, mierda Yo no tengo ningún problema allá de Colón Que las aguas se bajen Y con mucho gusto yo voy a Colón Señor presidente Nosotros queremos saber La lista del combustible Que nosotros estamos sufriendo hoy en día Yo soy parte de ustedes Porque el problema La problemática de nosotros Está allá afuera La gente sufriendo En lo absoluto Buscando listas Y creando listas Porque esa no es nuestra persona Aquí en la provincia de Colón Tú me estás viendo tirando ¿Por qué tú me estás tirando vainas? ¿Tú eres un idiota o qué? Págame mi carrera, joven Págame mi carrera No te da vergüenza Si te estás pasando Cuando me estás limpia Hola, hola ¿Qué es un gapi? Ya está bueno Nosotros estamos echando Todos los días 100 dólares hice 120 dólares hice Yo estoy llamando para mi casa 7 dólares A mí me dijo Te voy a dejar Te voy a dejar 7 dólares, 7 dólares, 7 dólares Señora, no me dejes, señora No me lo dejes, señora, por favor No puedo abrir los ojos Porque es que En el momento que estábamos Transmitiendo Allí mismo lanzaron el gas 5 minutos antes Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza Capa, caiga Agua Y la compañera del Pia Cortés Resultó afectada Ya que Ellos no están midiendo Ellos están lanzando Su gas pimienta Por doquier Muchas gracias El gas es del oficio De los periodistas Yo sí quiero chocar Con ustedes hoy Yo sí estoy harto De todos ustedes Estamos haciendo Una protesta Pacífica Que el combustible Paga cuatro impuestos Adicionales Fuera de orden Donde Cuatro distribuidoras Se embolsillan 43 centavos Cada vez que tú pones A tu vehículo Le echas Gasolina O diesel Gracias a los que Les gusta mi combinación Siempre me he visto así Cómodamente Para poder correr Lo que pasa es que Aquí hay un concierto Para que esto no funcione Porque les conviene Traer pueblo borrego El sistema ha vivido De resistencia al cambio Siempre porque La dirigencia gremial No quiere cambios Ellos quieren Tener el control del sistema Para usarlo para sus objetivos La sociedad dice Que quiere cambios Pero no apoya los cambios Quédense en su casa Que no nos interesa Créeme La diferencia es del cielo A la tierra Cuando empezó La escuela para padres Los fracasos disminuyeron Los embarazos disminuyeron Gloria a Dios Administración de plantel Mandó a los funcionarios A cerrar con cadenas Y candados Las portones Para evitar que los estudiantes Salieran a portetar A las calles Que huevo Hay avispas La señora está aplicando Las avispas Miren, miren Las avispas Dios mío Las avispas se alborotaron Y el tipo Desde la piscina Me grita Ey Haz dieta Por eso Es que está Contra Agento, usted está grabando Usted no puede grabar esta reunión Agento, yo Es una falta de respeto Porque en este tipo vivía en la ciudad En una casa Esto es lo que está haciendo El común denominador colonense Cuando tiene la oportunidad Donde se va A la décima provincia Esa décima provincia Está llena de colones Por eso nosotros No nos comprometemos A firmar este documento En los términos que está ¿Sabes? A la persona que digo Que yo soy odioso Soy docente Soy maestro de grado Soy profesor de inglés Y soy abogado penalista Quiero saber Si la persona Que me está señalando Tendrá la misma preparación Que tengo yo Que triste Yo no estoy peleando Trabajo Yo estoy peleando Un derecho Que es constitucional Un análisis exhaustivo Y a fondo Sobre la boda del siglo Entre Chimbombó Y la princesa de Ghana Y si estoy contenta Como estaría cualquier novia Antes de casarse Pero yo no quiero desviar La atención A que hablamos De la vida personal De Caira Jardín Eso Decidí postularme Por Independiente Como representante En el corregimiento De Río Abajo Pero no pagan luz Ni agua pagan Por eso que no ven así Todos ellos son La misma mafia Hay que abrir los ojos Manos Sí Liderazgo Porque el problema De cualquier lugar Es liderazgo Tu casa no anda bien Siendo mujer Porque tú estás en Bambilandia Tu hija te sale preñada Y tú Tienes seis meses Ni sabías ¿Dónde tú estabas? El que no trabaja Que no coma Hay gente que nunca va a cambiar Aunque tú le pongas las manos Mi sierva Ok ya Yo entiendo que la gente Está haciendo su trabajo Pero esta foto Me llevó a mí al Instagram ¿Por qué? Porque esas fotos Se tienen que filtrar Para que se entere todo el mundo De verdad Que la policía Es morbosa Cuatro liensos Que van a cumplir Con su promesa De campaña electoral Y no se van a reelegir En sus cargos Como diputados De la nación Nosotros debemos cambiar El chip ¿Saben cuándo yo voy a volver a hablar con Karol G? Un minuto Porque era un minuto No, pero ¿saben cuándo eso va a volver a pasar? Después de una semana dura Después de una semana dura De coger agua Barro De dar un poquito cangreita en los pies Sin embargo yo le puedo decir Que una persona que gana mil dólares O mil doscientos dólares No se gasta cien dólares No se gasta cien dólares A la semana En combustible Si se lo está gastando Los invito a cuidar el cuerpo Mi cuerpo Te amo Siéntelo en la tierra De mi corazón Te amo Se acerca el árbitro Y amonesta a la hawaiana La hawaiana es una luchadora muy agresiva Siempre está gritando Siempre está haciendo algo La verdad es que a mí me contactaron hace un mes Para hacerme la propuesta De que si yo quería abrirle el concierto a la bichota Y la verdad que no lo pensé Yo dije claro Todo y apúntenme Yo voy con todo Por primera vez en mi vida Me vi tomando clases De cantos Y yo quiero aprovechar las cámaras Y estar aquí en la oportunidad Para pedir una disculpa Por haber hecho Haber sonado de esa forma No fue la intención Sin embargo al final En la realidad Es lo que se quedó interpretando ¡Ven! ¡Cállate baboso! Así que para todas las personas Que me han atacado Gracias para las que me han defendido Gracias el doble Y me despido con esta primicia Porque el otro mes Ustedes saben que estoy de cumpleaños Cumplo el 16 de julio Pero lo voy a celebrar el 17 Con todos ustedes Que quieran asistir a Discoteca Cashback Después de todos los cuestionamientos Está de más esa fiesta A ver A ver Si es con su plata Es una imprudencia De una decisión equivocada Que no se ha ganado el 17 de julio Que no se ha ganado el 17 de julio No se ha ganado el 17 de julio Con el 17 de julio Sabones acaba de anunciar, el ministro de MOPA acaba de anunciar un nuevo app que te ayuda a identificar huecos en la calle Sangre luchadora, como van a venir un ratito, dijeron a manifestarse, después se van, lo van a seguir agarrándoles relajo Gas, lagrimos hijo, están tirando La que cerró la villa y prendió toda la llanta Quedó solito Ya quedó solito ¿Para qué Carrizo quiere ser presidente en el 2024? Bueno, vamos a llamar a la rectora de la urnachilla cumpleaños ¡Maldición! Mira, you call 911, you call 911 Mira que se ha hecho un problema, un gran verguero se hizo Dice que el pueblo mata al pueblo Hermano, si usted está cómodo y no quiere apoyar la causa, quédese en su casa hermano mío Dámelo un mensaje a estos vergueras ¡Ey! ¡Hue la verguera! El pueblo te va a dar factura para la próxima Es lo que están viendo señores Los manifestantes se acaban de robar un patrullo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué nosotros y el pueblo tenemos que comer lo más barato? Porque a él le da la gana, ¿ah? El pueblo, ¿qué le pasa a él? Que él se siente conmigo a comerse una tuna de esas que puso a barata 50 centavos ¿Ah? Ahí sí no voy Me cabrió, me cabrió ya esa huevito Rectora en una universidad que gana más de 13 mil dólares Gana más que el presidente ¡Fuera, basura! ¡Basura! ¡Fuera, basura! ¡Basura! ¡Oh! ¡Hay un dinosaurio! El sumay Vamos a congelarlo 8.35 de la noche de hoy, martes 12 Así se encuentra la vía interamericana a la altura del paso elevado en Santiago Si el pueblo no tiene paz Sin querer, porque créeme que todo el productor que se para a las 2 de la mañana Oteñán Para dejar el producto en mitad de la carretera que está dañado Porque créeme que esa leche ya no pasa para los requerimientos de la planta Estimado conductor Si viene de Panamá Oeste, no puede hacer el giro Por la Asamblea Nacional Está cerrado, han colocado las vallas El país se está yendo a la tetra verga ¡Apazado! ¡No pare, que lo mandan en el área! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Iban en carro! ¡Iban en carro! ¡Mosé! ¡Vámonos! 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 Aquí estamos en la entrada de Toler Miren las armas que tienen aquí los paisanos Este es el plato de comida que el presidente Nito Cortizo La Asamblea de Diputados y el gobierno piensan que el pueblo y el trabajador digno y a pie merecemos ¡Junio, julio, agosto 2022! ¡Serán meses extremadamente críticos! ¡Somos una mierda! ¡Somos una mierda! ¡No juegues con el dinero del pueblo panameño! Nosotras estamos aquí no perdiendo tiempo Estamos aquí por los hijos de ustedes también Que la revisión es que tenemos que meterle nuestro doctor en la pulva y abrirlas Como si ya fuera una ginecóloga que ya no va a ginecologiar ¡Compá! ¡Ay, Dios mío! Fueron los primeros en ir a llenar el formulario del gobierno para recibir las migajas que le estaba dando el Estado Son unos hipócritas Noticia de último minuto Las protestas en Panamá han alcanzado unos niveles nunca antes vistos en décadas recientes Y aunque es difícil saber si terminarán con los manifestantes bañándose en la piscina del presidente Sri Lanka Conviene prestar mucha atención a lo que sucede en un país Por otro lado, muy poco dado a ocupar grandes titulares El producto que nosotros consumimos diario Babycoin, que le damos comida a Chichi Baja y voy a mencionarlo ahorita Aroz popular, azúcar doradita, café Durán, café dorado, café Panamá Además de él también tiene que bajar pecués Tiene que bajar patita que nosotros le damos a los Chichi todos los días Soda unicola, soda bicola que nosotros tenemos reguero plástico acá Un saludo a Tazuecia, un placer poder expresarle lo que pasa en mi país, Panamá Ustedes ven que tenemos cosas que parecieran de violento y no, en ningún momento queremos llegar a alto extremo Somos un país muy dado al diálogo Para brindar el servicio de acarreo, todo está lista Miren que tiene su fila No aceptamos el acuerdo politico de Gabi Carrizo compañero Gracias y nos vemos en la calle En este momento queremos anunciarle a todas las bases Mantenerse firmes a nivel nacional ¿Qué va a pasar? Aquí no vamos a abrir la calle, aquí estamos Así continúan los enfrentamientos entre miembros de estos grupos que mantenían la vía Panamericana Cerrada a la altura del puente vehicular aquí en Santiago Imágenes de Roberto Zambrano que muestran CNN ha intentado comunicarse con el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Primero, para conocer su reacción Segundo, para invitar al presidente Laurentino Cortizo a que me acompañe aquí en el programa Para las dos cosas, ¿no? Presidente Cortizo, aquí lo estoy esperando para hablar del tema ¡Villagro a esta hora de la noche! Victoria 19 de julio La unidad 84933 en llama a esta hora de la noche Exigimos que nos indiquen cuanto antes la renuncia de la rectora de la UNACHI Por eso es que personas como yo, que hay que acusir Que la escuela no es niña, que con esa porquería Para meter a sus hijos en la escuela privada Si ha apostado acá, tirándole piedra a la gente del puente, ¿ves? Ahí está, mire cómo botan las piedras ahí Quiero acusar públicamente al presidente Cortizo y al vicepresidente Carrizo Por el atentado que están haciendo contra mi vida y mi familia Aquí, detengo a tu convoy detenido por vendido Eres un maldito vendido Politiqueros, salta la vara Como ven ustedes en un partido y en otro Y no quiero que me digan que fue el Macallan Me han tratado como que soy un terrorista Cuando yo nunca ni tan siquiera arma tengo Me han puesto en los medios de comunicación como que yo soy un hombre peligroso Yo he sido respetuoso Por favor señores Y lo he escuchado Recordemos la metodología y sobre todo el proceso de comunicación respetuoso Ya nosotros no somos la misma persona que un día lo engañaban por un espejo También nosotros tenemos el gesto de buena voluntad De brindar el almuerzo a ustedes Que es lo que congelaron para nosotros Y espero que la disfruten Yo creo que es importante Con todo el respeto que cada uno se merece Los hermanos Nobel ofrecieron este almuerzo Arroz con tuna A los ministros Se lo dieron Y bueno Los ministros ahí lo dejaron Ahí lo dejaron No quisieron comerlo Me siento excepcionado con el cambio democrático Porque me dio la espalda Y nos escuchemos Nosotros estamos escuchando y lo queremos escuchar ustedes Aquí usted no me viene a decir a mí lo que yo debo hacer Entonces no nos vengan a decir a nosotros Que todo lo que se come viene de afuera El ITVMS recae en los consumidores Porque si no lo sabe Precisamente es lo que tiene a la gente en la calle Un gobierno alejado de las necesidades de este pueblo La sociedad panameña Cómela, cómela ¿Qué es el último año? Salga, no me viene de afuera Vamos monseñor Compartamos, compartamos Va, compartamos Y va el pueblo, vamos Y va Porque ustedes no están sentados aquí Porque nosotros lo invitamos Ustedes están sentados aquí prácticamente a la fuerza O sea, el pueblo los ha obligado a sentarse aquí Esa es la realidad Lo único que le pedimos señor Kenyon Es que respete y que podamos tener un diálogo En función de respeto y de respeto también a los acuerdos de la mesa Estamos a nivel nacional Y que esto parezca una guardería De que si me das mi merienda o no me das mi merienda O si voy al pasillo o no voy al pasillo Así que yo le pido a los señores Que no son partes principales Que estén en la parte de atrás como era A mí a ese mal le pasa algo Tiene diarrea O está malo No sé Miren la cara Ya tienen el combustible barato Ustedes resolvieron eso Y lo demás Jóganse Porque así son ustedes Como ustedes ven aquí El gobierno ha mandado a recoger Todos los medios de comunicación Sacarlo de aquí del área Regulación de precios Y no se cayó el mundo cuando lo hicieron ¿Por qué usted no me diga que lo hace de gratis? Porque usted mismo dijo en antes Que nadie hace nada gratis en este país Si usted no hace aquí Nadie hace nada gratis en este país ¿Qué es en cuál el interés de ustedes dos? Meter sus manos sucias En el área de la comarca Yo le pido respeto ¿Por qué usted hace eso? Esto es respeto La madre es suciando Bueno, yo no sé Yo no sé si están limpias Yo no sé si están limpias Queremos agradecerle al pueblo panameño Que ha colaborado Y es que ha estado con el pueblo Y también Queremos agradecerle a los malagradecidos De este país Que luchamos por ello Y no han sabido agradecer Por el trabajo que hemos hecho por ello En un tiempo de dos horas Un y una delantra Consumió 1.469 dólares de subsidio ¿Ustedes creen que eso es posible? La diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez Acudió acompañada de simpatizantes A la sede principal Del Tribunal Electoral Ubicada en Ancón Para presentar sus documentos Y buscar la postulación Para la presidencia de la República Ella ha manifestado Que lo estará haciendo Por la vía independiente En este caso Que no sea ¿Qué es eso? ¡Wow! Vamos para ver lo que es Anda, pida, pida Pida, pida Mira, mira ¡Wow! Mira, mira, mira ¡Mmm! ¡Delicioso! Nosotros hemos logrado En 12 días Lo que la Asamblea de Diputados No ha podido hacerlo En 5 años ¡Oh! Si compartes la convicción De que no podemos resignarnos ¡Súmate acá! A los que no tienen nada que hacer De verdad Preocúpense por el país Nos están robando la vida Y tú te has preocupado Por el tamaño de mi bikini O por el color de mi bikini De verdad Que dan pereza Y es hora de madurar Ustedes se dieron cuenta Que acaban de aprobar El presupuesto 2023 y 2024 Sin un debate Y los 24 representantes Son muy respetuosos contigo Y tú ha sido Y respetuosos Con muchos representantes Que te metes en los corregimientos Porque estás en campaña ¡Pow! Sin luz en el lugar Del diálogo único Resulta que estamos hablando De energía Y tenemos apagones En la mañana de hoy Estamos muy contentos Porque como bien acaban De señalar Hoy aquí En las escaleras Del tribunal electoral La que debe ser La casa de la democracia Traemos 108 Aspirantes independientes De verdad Subimos un accidente Aquí a A 4500 pies En la cordillera ¿Cómo se ve esto? Después de ese Iba llevando a Jaramillo Después de ese Iba llevando a Jaramillo El recuento no se estrelló No puedo mandar Para que me Lo venga a buscar Por favor El único escenario Digno para eso Es el Rommel Fernández O sea Que si Bad Bunny No se presenta En el Rommel Fernández Tal vez no se presenta En Panamá Profesor Hughes Solamente para Para interrumpir Acuérdese que estamos En un tema de propuestas Usted discúlpeme Usted discúlpeme Pero en varias oportunidades Que yo he intervenido Aquí se me interrumpe En este caso Lo estoy haciendo Por cuestión de replanteo En la oportunidad En la que estamos Me sigue interrumpiendo Es mi trabajo Profesor No Su trabajo no es interrumpirme Solamente para En este momento Por la situación Que se está dando Vamos a tener un receso Para cenar Cueco Que este lunes 15 de agosto Del 2022 Empezará a regir El decreto ejecutivo Que disminuye En 30% El precio Para el listado De medicamentos Establecidos A los consumidores Verde ¿Qué más sucedió Mañana en Panamá? La farmacia Fue casi de película Porque avanza las horas Y aún no se sabe Cómo Ni quiénes ingresaron Al Banco Nacional De calle 26 Arreglen ese problema Que necesitamos La farmacia Es que es complicado ¿Sabes por qué? Que aunque usted Este jubilado De momento Usted necesita Una pastilla Por un dolor El seguro No te la va a dar Los taxistas No voy Y en la farmacia El seguro No hay Pero entonces Aquí hay una viveza Que la gente Madruga Y otros vienen A colar Si eso no es justo ¿Qué? Huevo Entonces empezamos A pintarle unos postes Con rojo, amarillo y verde Y hacerle una Una enseñanza De que si el poste Estaba ya en amarillo No cruzara Porque pues Llegaba una cabeza Y se los llevara El escenario Está cerrado Para tomarle una foto A esta señora ¿Quién es esta señora? No sé hermano ¿Cuánto costó Se cerra esa calle? Señor Señor Mota Señor Mota Señor Mota Señor Mota Señor Mota Señor Mota El chinito te vende Un arroz más caro Aquí te lo venden a ¿Cómo te dice? Cinco dólares Porque tienen que vender Dos bolsas En mi casa Somos casi un equipo De fútbol ¿Cuánto hay aquí? Cuatro libras Cuatrocientos Cuatro libras O sea que no están Las cinco libras Lo que hace el PRD Con la mano Lo destruye con los pies Porque esta es una burla Al pueblo Tiene que ser serio En esta cosa Si ponemos las cuatro bolsas Que deben dar Veinte libras Aquí hay cuántas libras Diecisiete libras Quinientos noventa ¿Muah? No quiero faltar Yo quiero Tu amiga Tu amiga Tu amiga Tu amiga En contra Se acabaron Los policías Con mejor Dos Con una hamburguesa ¿Ella me va a escuchar a mí O va a dejar que usted le sopre la respuesta? Licenciada Si me permite Diputado Diputado Usted tiene que permitir Que el equipo De la rectora Diputado Yo estoy dirigiendo Usted tiene que permitir Igual todos ellos Le pueden dar herramientas A la rectora Para que pueda responderle Al momento de responderle A ustedes Que han seguido Este juicio A lo largo de esta semana Si en la tarde de ayer El ministerio público De manera contundente Terminó sus alegatos De estar como hemos señalado A lo largo de la semana Y yo quiero decirle Ministro De verdad Yo no sé Y lo decía el otro día Si es que usted recorre el país Solamente en helicóptero Se registraba una alerta En la caja de ahorros Ubicada en Villalucre Específicamente en Plaza Galápagos Pero el país No puede olvidar Lo que lamentablemente se ha hecho Y usted prefiere no mencionar No podemos hacer todo Apenas llegamos Yo estoy altamente preocupado Porque yo veo En estos rubros De inversión Del ministerio de la presidencia Una oficina En Colón Que solo paga sueldos Casi 7 millones de dólares En sueldos Pensar así es Absurdo Y venimos aquí A hablar bonito Y a decir que La administración No es transparente Vamos a tomar unas fotos Oficiales para la marca Que hemos pasado De dos dígitos De desempleo A un solo dígito Jefe que lea los informes Le hace informes De contraloría Le hace informes Verdaderamente nutridos Para que pueda generar Dígale las ideas propositivas Dígaselo Dígaselo Ideas propositivas Este gobierno que está Yo pensé que el pasado De Barea era malo Pero los que están ahora Sí son malos de verdad El uso de tatuajes Es utilizado por diversas razones Hay algunas que es cosmético Sí, se ve bien A mucha gente les gusta ¿Qué tal sería Que usted llegue A un puesto de control Donde los compañeros Que lo van a atender Tienen unas lágrimas ahí Y usted se queda pensando ¿Son policías? ¿Qué son ellos? Brujo Maleante Por primera vez en 30 años A partir de este 6 de octubre Podría haber desabastecimiento Del tanque de gas De 25 libras Los que tienen interés De carnavaliar Vamos a tener carnavales Una nueva relación De gestión pública Política En este distrito Aparentemente pudiera tratarse Un nuevo asalto Perpetrado contra esta entidad Recuerden que hace dos semanas También se dio una situación similar Vengo a sonar la alarma Nuevamente ¿Qué pasó con la canciller El señor Mezquita? Se han dado muchas versiones Desde ayer Una de esas versiones indica Que la canciller fue destituida Otro robo Ahora una joyería Ubicada en Avenida México Entonces yo Si usted dijo Que este gobierno es corrupto Y yo formo parte De este gobierno Y usted tiene que respetarme A mí Aquí como ministro de estado Wow Qué problema Yo jamás Hice un señalamiento Directo al señor ministro Él habló de un índice Yo hablé de otro índice Son índices Dos niños Uno de primer grado Otro de segundo grado Dice que tienen amedrentada A toda la escuela A todo el salón Reabran la vía Habían cerrado la vía Para exigirle a las autoridades Acción Ante actos de violencia Están denunciando Están sucediendo Adentro del plantel Es que eso hay que hacerlo rápido La verdadera historia De Judas Iscariote Según los evangelios canónicos Fue el apóstol traidor Que reveló a los miembros Del Sanedrín El lugar donde podían Capturar a su maestro Sin que sus seguidores Interfiriesen Por su traición Fue recompensado Con 30 piezas de plata Trata de la primera denuncia Presentada ante la Fiscalía General Electoral Por posibles irregularidades En el proceso De recolección De firmas De precandidatos Por la libre postulación Para diferentes cargos De elección popular Acaban de tapar ese hueco Y como no hay plata Para la aplanadora Están usando el carro Mira, ahí va Ahí va Ahí va Y ahorita se regresa Mira, mira Verga Ey No hay nota suya Ni para el IFARU Ni para ninguna otra institución No, no, no De ninguna manera Me contacté con el IFARU De mi despacho Ni de mi correspondencia personal Jamás ha salido Ni el intento Ni el perfeccionamiento De que yo use mi cargo Como diputado Que tengo hace tres años Y unos cuantos meses Para favorecer Absolutamente A nadie We wish a Merry Christmas Your contributions As life Have led The way for the canal To become Not just A strategic asset Of Panama But of the world Thanks again Thanks again Thanks again Éxito God bless you all Porque la terapia Que le estaba dando Era Un masaje Rectal El impostor Reunimos a siete trabajadores Con salario mínimo Alguien Está mintiendo Si el grupo Descubre quién es Compartirán un premio En efectivo Unidad Unidad Por la cantidad de vidrios También que estamos viendo En la calle Podemos De probar Esa malditud Buenos días Acaba de haber una explosión En calle 54 De aquí de Ovarrio ¿Ustedes temen que esto Vuelva a ocurrir? Por supuesto Yo no sé Ustedes lo sienten El olor a gas Yo tengo miedo Que siga explotando El olor a gas Está por todas las calles Es más enérgico A la hora De sacar los permisos Y la evaluación Pero es que en este país La corrupción Está a todo nivel A todos los carros A todos A todos A todos A todos Los carros Les robaron La computadora Travesía entre baches Y huecos Aquí en Panamá También tenemos Las calles musicales Pasas por aquí Haces 14 mil huecos Más tarde Es un día especial Es un día especial Para nosotros Porque se celebra El día de 10 de noviembre Que es el día De Sabanita 10 de noviembre Que es el día De Sabanita Esta calle No tiene perdedero Me quedaba La lechería Antes A la multi Que está llena Tiene agua Voy a mostrarle Todo Que la boutique Tiene Vea Estoy enfocando Corran Que viene la cámara Ahora mismo Hay baratillo Aquí están 24 7 abiertos Enfrento al basurero No dejes que te metan Lagarto Por caimán Hay Voxer también De nuevo Tommy De otros colores Para los manes Que le gusta Que le quede El voltaje Apretado Si es un pecado Defender el desfile Navidad Pues me declaro Pecadora Pero no se metan Con la navidad De los niños 5.8 millones De dólares En un desfile De navidad No te voy a decir Que en Panamá No hay delincuencia Si hay delincuencia Pero si yo comparo La delincuencia Comparado A otros países Que están alrededor De nosotros Panamá Está en un índice Mucho más bajo Yo no le tengo rabia Ni a Jackie Guzmán Ni a Franklin Robinson Ni a Ingrid Casas Ni a Kitty Philly Porque con Katy Ni siquiera trabajé Esta clase Viernes Los jueves Me llamaba Para contarme Todo lo que pasaba Adentro de su Otewitchi Problemas de Franklin Problemas de Jackie Problemas de Katy Problemas Todos los días Me llamaba Para contarme La selva está viva El sapo cornudo Observa la actividad Los monos aulladores Le hacen honor a su nombre Mientras el churuco Busca su alimento En esta jungla El peligro Acecha en cualquier rincón El territorio Debe defenderse Y el que gana la batalla Se queda El perdedor Tendrá que probar suerte En otra parte Pero hay algo raro En el ambiente Panamá está Vuelto a un puto Panamá está Me duele Venir para ir así No te puedo decir Que no va a haber Un solo hueco En las calles Eso es utópico Que aterrice Que aterrice Porque él no está Ahorita mismo Aquí en Panamá O es que él anda En helicóptero Será Ya se cayó uno Mira ya se cayó uno 5 millones Que la huevo Utópica A mí que bailaba Es chuta Te pasa Y me siento hoy Bastante apaleada Tengo que decirlo Como pagamos 2.9 millones de dólares Y vemos esas conexiones Eléctricas Que son un peligro Para la ciudadanía El alumbrado de Navidad De la porquería Del municipio Trabajo mata lengua Que hablen Y que les duela Lo que les duela Mira quién viene Ahí Nadie Ella me da Vio Vuelve alto Alta hueva Y sí Estamos aquí En Costa del Eto Un lugar Que bueno Ya está ahora Muy pocas personas Pero la hora Que yo estaba Más temprano 8 de la mañana 7 y tanto de la mañana 8 de la mañana Había muchas personas Y fíjese Ya había recibido Anteriormente Denuncias De robos Que se están dando acá A vehículos estacionados En esta área Y en el día de hoy Yo fui víctima De este robot La gente llega El que llegó De 100 Quiere ser 50 El que llegó de 50 Quiere ser el número 15 ¿Qué ocurre? Hay trampa El mundial En el tiempo El muchachos lo hicimos Muchachos Solo los que son los fanáticos Que hemos estado Con todas las generaciones En un centro comercial De San Francisco Se registró un incidente Donde salió a relucir Un arma blanca Una situación Que generó consternación En quienes se mantenían En un food court Y salieron huyendo Para evitar cualquier Tipo de situación O resultar heridos Porque no nos han dado Nuestros grinaldos No nos lo han dado No nos tienen esperando No nos dicen Si no Si nada Ah que Zulay Está loca Que Zulay Es racataca Se demayuna Señora Güey Pero eso no le importa Al presidente Que la dama Que aparece en la filmación Ingresó al ministerio Hace más de 17 años Labora actualmente En la sección De cocina El gobierno nacional Comunica que la funcionaria Será desvinculada De su cargo No sé cómo ustedes quieren Que el año termine Hacia el año 2022 Ustedes quieren terminarlo Sin comer amor Avisenme Porque para los tres Toy Bueno pues nos va mañana Bien Murfuckers Atentamente al infierno De Inglaterra Lo estoy pasando tan bien Me encanta esto